Muy buenas tardes, amigos, una vez más con ustedes, su muy amable y seguro servidor, profesor Nabonazar Cogoyoyal. Esta vez estoy con ustedes para compartirles la lectura en voz alta de la crónica Cuando la letra con sangre entraba. Trabajo de compilación crónica y registro, auspiciado por la Gobernación de Cundinamarca, Instituto Departamental de Cultura y Turismo y de CUT, convocatoria Inspírese y Eche para la Casa, año 2020. Cuando la letra con sangre entraba. Crónica. Don Carlos Cortés es un pensionado de la Fuerza Aérea Colombiana, oriundo del municipio de Puerto Salgar, quien vive en el municipio sabanero de Madrid desde el año 1945. Cuenta con 83 años de edad y actualmente goza de su feliz retiro junto a una muy respetable familia. Con esa memoria privilegiada que Dios le dio y haciendo gala de gracejo y picardía, don Carlos nos refirió una anécdota de su niñez que juzgamos significativa para la historia regional de Cundinamarca. Aquí la hemos literalizado íntegra. Una vez en mi natal Puerto Salgar, hacia 1942, siendo yo un niño de seis años, casi siete, cierta mañanita me fui para el colegio en mi caballito lindo, como lo hacía todos los días. Estábamos en grado primero de primaria y el profesor que nos enseñaba era alto, blanco y muy serio. Se llamaba Avelino Bernate. Era bastante bravo. Él siempre nos decía la letra con sangre entra. Yo le tenía bastante miedo porque nos daba tremendos surriagazos cuando lo cogía uno desprevenido por cualquier cosa que uno hiciera mal. En esa época uno estudiaba desde las cinco y media de la mañana hasta las doce del mediodía. No más. Bueno, entonces ese día el profesor Bernate nos dijo vamos a repasar hoy aritmética. Allá el joven Carlos pase al tablero. Pase temblando de miedo porque a mí no me entraban para nada las tales divisiones de varias cifras en el divisor. Bernate me pasó al tablero y me dijo me hace una división distinta de las de ayer porque esas ya se las sabe de memoria. Entonces me dictó un ejercicio nuevo que yo escribí en el tablero con la tiza. Eran las seis de la mañana pero ya yo estaba sudando en medio del frescor de la mañana. Estaba bastante asustado. Yo le intentaba y nada que me acordaba cómo se hacía aquello. Había unas varas en jardín delantero del colegio de unas matas que se llamaban dormidera. El profesor salió y se trajo una de esas y me dijo ¿qué hubo? Ya llevamos cinco minutos en esa división. ¿No pudo? Y me mandó dos varitazos. Uno por la espalda y otro por la espinilla. Yo no lloré porque me dio fue como rabia. Me puse rojo de la piedra. Entonces me dijo el señor este pase allá vaya y siéntese. Todo bravo. Yo me senté donde me indicó. Claro que yo no era el único que no entendía. En el salón éramos como unos quince o dieciséis compañeros. El examen de aritmética lo pasaron como tres o cuatro nomás. ¿Cómo así que no pudieron? Decía él mientras se dirigía molesto a toda la clase. Cuando se dirigió hacia mí para decirme venga aquí enfrente al escritorio el joven Carlos. Pasé allá y me dijo póngame las manos aquí encima y me explica por qué no pudo hacer la división. En esa época había unas reglas largas de madera con un filo metálico. Él tenía una. Yo le vi las intenciones y me dije para mis adentros me va a pegar con esa regla. Entonces volvió y me preguntó ¿por qué no pudo resolver la división? No sé profesor. Yo anoche repasé todo y no sé por qué no pude. Sí que va a repasar ni que nada. Usted no estudió. Entonces vamos a hacer una cosa. Como no pudo con la división yo le voy a enseñar. Tiene que aprenderse la resta y ahí mandó el primer golpe con la regla sobre mis manos. La suma y no recuerdo qué más. Pero por cada cosa que iba diciendo era un golpe sobre mi pequeña humanidad. Las manos me quedaron ardiendo. Y se me está quieto ahí señaló una banca larga de madera. Yo lo primero que dije fue ¿qué hago yo Dios mío? Y miraba hacia atrás de reojo a mi caballito. Los profesores en esa época tenían un frasco de tinta azul, otro de tinta roja y unas plumillas largas para escribir. Este señor alzó la regla otra vez y tan pronto como hizo la demanda de pegarme yo cogí el tintero que más a la mano estaba y se lo aventé por la camisa y salí corriendo más veloz que el viento. Yo salí en carrera por el medio del salón al patio y cogí mi caballo como alma que lleva el diablo. Llevaba todo listo en mi talego hecho de un material que llamaban ule. Llegué corriendo con mi cuaderno en talegado junto con la pizarra y la alegría de leer. Amarré la tula en la cabezuela de la silla del caballo y le dije ¡Echa a correr pues papá! Dos palmadas en la gualdrapa y eso voló como el viento. Llegué primero. Llegó primero que yo. Luego me mandé derecho al magdalena y nadé parejo aguas abajo. Llegué a la casa. Allá estaba el caballo. Recogí mi calego. Me cambié de ropa y le conté todo a mi mamá. Ella se puso bastante serio y me preguntó ¿Y qué fue lo que le hizo ese señor? Míreme las piernas. Eso tenía los varitazos marcados. Ella me dijo ¡Ah! Bien hecho mijo. Eso no se le pega a los niños. Yo dije bueno ya me salvé por aquí. Duré como seis o siete días que no volví al colegio. Todos los días por la tarde llegaba un pelado del pueblo trayendo razones del profesor Bernate. Doña Rosa que puede ir al joven Carlos a estudiar que ya pasó todo y que el profesor lo perdona. Yo decía para allá no voy. Coincidencialmente. Llegué a la plaza de mercado de Puerto Salgar. Un sábado que me mandaron y lo vi allá parado. Estaba con un grupo como de cuatro o cinco y me llamó con la mano. Yo dije para entre mí. Yo no voy para allá. No sea que me pegue delante de todos. El caballo yo lo tenía adiestrado. Era bastante bonito. Puro palomito mi animal. Yo le dije lindo cuando me vengan a pegar. Usted ya sabe. Levante las patas y así. Ahí viene el amigo mío. Si me llega a pegar. Usted me defiende. Lindo nomás relinchó. Bernate se me acercó y me dijo. Carlos vaya el lunes que eso ya pasó. Yo lo perdono. Yo le dije no profesor. Usted dice así pero usted cumple con su regla. Yo no voy porque usted me pega duro. No hombre. Todo eso está olvidado. Dejemos así. Lo que me da tristeza es la camisa. Yo recuerdo que le quedó toda manchada. Era una camisa blanca marca Arcano. Esas camisas se vendían mucho en esa época. Lo mismo que la marca Everfit y el calzado Corona eran de lo más fino. Yo no voy profesor. Él me decía vaya Carlos que ya todo está perdonado. A la casa nos llegó otra razón el lunes siguiente. Mi mamá me dijo vaya mijo. Entonces el martes tempranito yo me fui para el colegio y dejé el caballo suelto allá afuera debajo de un matarratón. Llegué y estaba Bernate parado en la puerta junto a unos compañeros de los más grandes y eso me asustó un poco. Saludé. Profesor buenos días. Buenos días Carlos. ¿Cómo le fue? Bien sí señor. Entren me dijo. Joven Carlos venga acá. Pase con otro muchacho. Me puso al lado al más pilo del salón. Era cabecemundo. El primero que contestaba cuando el profesor hacía una pregunta. Se llamaba Enrique. Él sacaba todos los años el primer puesto. Pasen los dos y Enrique le explica a Carlos cómo es la división. Nos dijo. Él me explicó. Mire esto es así y así. Con paciencia y bien explicadito le fui entendiendo al muchacho. Al final el profesor me dijo ya pudo Carlos. Le dije sí señor. Me dijo vamos a dictarle una división más sencilla ahora de dos cifras en el divisor. Me la dictó y la hice a toda carrera. Así vio que sí puede me dijo. Mañana practica con una de tres y va avanzando. Para eso se necesita aprender las tablas de multiplicar. De ahí en adelante nos volvimos los mejores amigos. Cada vez que el año terminaba me decía ¿y cuándo es que me va a comprar la camisa? ¿Ah? Se echaba a reír y reíamos juntos de buena gana. De la finca le llevé un racimo de plátanos, una gallina y otras cosas que mi mamá le mandó. Ahí arreglamos la diferencia. En el colegio La Consolata me estuve tres años más y a ese profesor le aprendí bastante. De allá me vine a Madrid y acá estuve en la escuela Antonio Nariño donde me tocó de profesor el maestro Samper que también era bravo pero esa es otra historia que otro día les contaré. Esa historia de mi niñez en Puerto Salgar jamás la olvidaré. Madrid-Cundinamarca mayo 17 de 2020. Mi reconocimiento especial, mi agradecimiento al Instituto Departamental de Cultura y Turismo por haber permitido y auspiciado esta investigación, ya la he entrevistado, señor Carlos Cortés. Muchas gracias. Feliz tarde.